Esta semana, en Capital de los Simios. ¡Cachaguazo! Te contamos todos los detalles. Conoce a dónde están vacarzoneando las personas que pidieron permiso. Ataque al Capitolio. ¿Qué ocultan los congresistas de Estados Unidos? Después de la pausa, ¡epidemia jadue! No he solicitado ni he recibido ni un peso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Demo Cui Cui, Visión Global, acá en la capital. Y por último, Don Station nos recomienda Call of Duty Modern Warface. Y el profe nos recomienda la película Soul de Disney+. ¿Todo esto y mucho más en dónde? En la capital de los Simios. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Cómo está Don Station? Bien, pues, profe. Aquí, aguantando. ¿Y usted, cómo está? ¿Aguantando qué? ¿El calor? Aguantando el calor, aguantando el dolor de Watt, aguantando el país, aguantando la pandemia, aguantando todo. Si hay que aguantar nomás, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Estamos mal con eso todo? No, estamos mal, profe. La verdad que estoy medio desesperanzado, pero no. Ahí estoy igual con alguna leve esperanza de poder salir de vacaciones y que luego no nos coarten por lo menos eso. Claro, por lo menos eso. Por lo menos eso. Ay, semana movida, oye. Sí, sí, demasiado movida. Para hacer la primera semana de enero. ¿Cómo se nos viene este 2021, compadre? Lo dijimos la semana pasada. Acuérdense, la película de Mad Max. Sí. Y lo otro. Acuérdense que Soy Leyenda empezó por una vacuna. Efectivamente, también. Sí. Falló una vacuna y quedó leyenda, mi compadre. Claro, quedó leyenda. Oiga, pero sí, como dice usted, tuvimos una semana súper, súper movida. Algunos también quedaron leyenda porque salieron de Santiago después del año nuevo, durante el año nuevo. Y los lindos se contagiaron. Ay, sí, pues son, pues sea. Sí, pues. Supongo que estaba hablando de la gente que estaba ahí en la zona de Zapallar, Cachagua. Claro. En Tencillo. Donde hay puras casas de esas de Serviu, media agua, tres por seis. Claro. Donde la gente va a acampar ahí. Claro. Con sus carpitas en la playa. Donde reparten las cajas de comida al gobierno. Claro. Hay una caleta de pescadores bien grande. Claro. La gente recoge coche a lluvios. Exacto. Vive de eso nomás. Sorrones con todo, vueltos locos porque se filtraron los audios de las fiestas clandestinas. En Cachagua porque, bueno, fiestas ilegales. Sí, po. Panchito Sabera creo que va a ser un especial de eso. Se va a llamar Sorrones que contagian. Sorrones que contagian, sí. Sí, porque Sorrones que habla ya está... No, ya está, está patitado, ya está listo. Sí, pues Faramaya ya lo hizo. Sí, pues ya la hizo. Son bastante entretenidos. Sí. Los Sorrones que hablan. Pero aquí hablaron los Sorrones. Sí, pues hablaron los Sorrones. Se fueron a volar, sí. La que viste. Sí, está la Isa. La Teté. Sí, la Teté, la María. ¿Cuál era la...? No, no me acuerdo. Escuchémoslo, pues. Ya, pues. Escuchémoslo, a ver. ¿Qué le parece a Don Stitch? ¿Qué le parece a Don Stitch? Ha habido carreteras de Ano Nuevo en la Bascara. Es una carretera de Ano Nuevo, dice. El primo de Pablo Insulsa. Pablo Insulsa. Que me callaba la gente, una DJ, todo muy motivado. Ah, súper motivado, pues. Hoy día, el trayecto y día como alguna vecina que fue, se hizo fiebre. Creo que estaban los hijos de Santander también. También con fiebre y con cintomas. Sí, tengo entendido que sí. Parece que Pablo Insulsa también estaba como con moco, dolor de granata y todo. Pablo Insulsa estaba como moco. Y le decía que se agarra Pablo Insulsa. ¿En dónde? También estaba con fiebre. Ah, acá la playa se tuvo que ir a hacer PCR. Y puta, ya estoy palo, yo refío. Además de que me siento como el pico con este virus culiao. Bueno, onda. O sea... Hablando hablándome, ¿cachai? Por esta güeya, porque esta güeyana estúpida dijo mi nombre en el audio, ¿cachai? Demasiado desubicada, onda. He llorado toda la mañana. Toda la mañana. Porque, güeya, onda. Ahora me beso a Twitter y todo ese es mi nombre. Y ella también es, güeya. Y encima el Pablo Insulsa ni siquiera me pesca. Oye, ¿qué güeya dice mi nombre como cuatro veces la güeya? Es funadísimo. Se caga en la media caga. ¿Y se funeran solo? Está todo el mundo contagiado. Todo el mundo se volvió porque se... La mina quería con el Insulsa y no lo pescó. Mi amiga de Leeres me dijo que... ¿Quién queda a pescar si ya está con corona? De un güeyán de San Benito. Que, bueno, habían como 70 personas y les avisaron ahora que la prima de un güeyán tenía coronavirus. Y la gente, mucha gente se siente mal del Everest. ¿Del Everest? O el colegio de Belicepo. Ahora Rafa nos acaba de contar que sus amigos también se volvieron y están como encerrados en una casa. Esperando que un güeyán les vaya a ser PCR. Víctor Vesa salió positivo. ¿Para qué no se contó en el que viene de Cachagua? Sí, está. Parece que la José Escobar, las de Güelen están todas con corona. Las de Güelen. O confirmado. Eso que al lado del polo de la mañana con coronavirus, Andrés Paul, que amigo, o sea que es primo del polo lo de la mañana, coronavirus, Víctor Vesa también. 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 Víctor Vesa. Víctor Vesa. Víctor Vesa. Víctor Vesa. escobar se empezó a sentir mal en vivo y igual sigo carreteando y todo así que está la caga no sé y yo la sofía lanita nos vamos a querer cerrar acá no si sé que está la mea caga en cachagua y todo pero como que no se olviden de santiago acá igual pasan cosas donde su persona fue a una misa clandestina y todos se dieron la paz y ahora están así soy yo pero yo no contagio a todo el mundo dicen en el audio y si soy yo pero puta perro que paja la hueá que está pasando pero la verdad es que yo no me arrepiento ni una hueá en los dos carretes lo pasé fino 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 filipino puta que no tengo nada que arrepentirme buena por dónde partimos usted estaría arrepentido profe o no a ver si como termina en una noche entre medio de energía la verdad que no la verdad que no para que andamos con cosas las cosas como son cosas más encima que soy cabros y cuico y la no voy a tener problemas las cuiquitas no creo que sean de esa cuatona fea de esa fecha que usan el jeans hasta el ombligo o sea más arriba el ombligo no no la verdad que no son puras rubisitas cuiquitas hoy así pues que tenemos una naricita respingada buen champú buen califón claro hijitas de deputado claro para poner como en contexto más menos que fue lo que pasó acá se supone que desde antes de año nuevo y estos estos gallos se fueron con anticipación para la playa previendo que los podían dejar encerrados entonces como ellos tienen una segunda vivienda se fueron a cachar agua llama intensillos zapallar papu y todas las zonas a pasar todo el verano entonces claro hicieron carrete hay unas imágenes donde están los locos carreteando de día pero está la casa repleta y el carrete de año nuevo fue como magnánimo más de 70 personas a ese no fue el carrete de año nuevo o post año nuevo es que hubieron varios carretes cachai pero en un carrete hubo una orgía ándale sí entonces ahí se metieron todos con todo y por eso el loco dice ahí que se comió tres minas cachai que fue pero la raja sí pero pero muy bacana sí según él bueno aquí estamos con cosas de haber sido muy bacana pero ahí fue donde claro se contagiaron algunos llegaron a santiago porque tienen que hablar de un entonces y se dieron cuenta que algunos están con síntomas otros contagiados otros que le contagiaron que contagiaron a los papás a las nanas a ver las nanas no importa no ellos tienen asegurado ahí el comercial el dobleo hay el ventilador mecánico en la clínica alemana no voy a ser para espacio riesgo así por favor pero ahí se va a ocupar espacio riesgo no lo habían cerrado ya no la verdad que no sé pero igual a la ocupan lo van a abrir para que se haya espacio riesgo llegando a otro carrete lo bueno es un cachaguazo 2.0 un cachaguazo a mí yo lo que encuentro más cómico de toda esta cuestión es la misa clandestina si aquí se refería a una misa clandestina a una misa clandestina se puede rezar en la casa para que de lo que lleva lo pute y no es lo mismo profe no pero que se supone que por cuestión sanitaria a los evangélicos ya los católicos no los dejan tener más de 50 personas dentro de una iglesia pero no sé si esto hace una misa clandestina obviamente la dice como los precisos y van y están con el cura y hace la misa y un cura va a acceder a hacer una misa así como clandestinamente se tiene problemas y cumpliendo con el sacramento lo hace nomás pues bueno y se le tira su fajito y billete también pues tú puedes contratar curas para que te hagan misas especiales y que a eso da lo mismo si da lo mismo en ese caso el tema es que claro ella dice bueno se dieron la paz y cagaron todo estos locos huecos pero que en verdad es sólito mira te creo en el carrete ya bien en la playa es lógico pero cómo te hay que contagiar de coronavirus en una misa en una misa y más encima clandestina ni en la micro pues profe hay que ser el faraón sí o porque ellos no conocen ni la micro ni el metro así que para ellos eso no pasaría no claro pero yo digo ni en la micro se contagia tanta gente claro entonces encima dándose la pasta puesto que están todos sin mascarilla así como claro si dios que si dios nos quiere vivos vamos a estar vivos oye profe y la edad de estos cabros chicos entonces eran menores de edad casi todos fluctuaban entre los 16 y los 20 22 había mayores sí sí había mayores de hecho me parece que el famoso con el insa como era cual el flaco que se comió las tres minas y que la mina estaba llorando porque no lo pescó a el paul insunsa el paul insunsa así me parece que ese ya tiene como 20 22 años pero te apuesto que era la prima capaz de ser todo esto que estaba llorando porque no podía no podía comerse el primo y el último que se comió tres minas era la prima la cuñera y otra pariente más claro hoy escuchó un comentario por ahí que decía que una de las primeras cosas que había que hacer con la nueva constitución era prohibir la endogamia pero dije ya porque cuál es el problema y decía que estos cuicos se casaban entre ellos no porque se atrayeran tanto sino porque era una era una forma de mantener el poder entre la familia entonces la forma de redistribuir la riqueza era que se casaran con gente de afuera de su círculo lo encontré bien idiota porque gente fuera su círculo va a ver igual y que esté en la constitución claro es como ya no será mucho ya claro cuento que es como un poquito mucho por así decirlo no demasiado oiga pero en el sentido del cachaguazo como dijimos en un principio que opinó usted en el sentido de de toda esta fiesta estuvo de más digamos o exageraron demasiado las reacciones de no sé autoridades redes sociales o sea si se han dicho que han dicho que esto fue grave que van a investigar que van a ver detenciones que van a investigación a lo que dicen siempre ojo que supuestamente carabineros están informados de esto pero como habían hijos de parlamentarios carabineros no no será porque no se atreven tampoco si después llegan el parlamentario y los trata de dar de baja entonces al final tienen cero poder carabineros con respecto y eso es lo que le gana mucha gente que mucha gente decía como estos cuicos tienen la pueden hacer lo que quieran y el resto de la gente que tiene que estar ahí pidiendo permiso para poder salir entonces están bien en posición ahora hay otro audio hay otro audio que dice que un mega mambo en cartagua san sebastián y el quisco hoy así que la calila la mojojojo el guatón bayron la careputa y dos también están en el mambo y fueron contagiados y los pobres igual hacen exactamente lo mismo lo que pasa es que no a los medios no les importa y no sé quién habrá sido el médico en todo caso o la medicina que haya filtrado todos estos audios porque estos eran adiós de whatsapp supuestamente privados pero fue chistoso porque se fueron filtrando todos claro se fueron filtrando todos y después se filtraron los vídeos desde ahí del mazo mambo que te apuesto que en el colegio google angel el colegio éverest en marzo apenas lleguen los cabros van a hacer charlas para decirle a la niña o los cabros de que no es bueno estar en orgía y todo ese tipo de cosas seguro van a cargana van a pescar los cabros seguro no dejarán ojo claro oiga don este hecho pero otra cosa no solamente hay en la zona de puchuncabí que es donde se que en la comuna en la cual pertenecen junto con zapallar pertenecen está donde están estos muchachos vive el hombre también tenemos otras muchas comunas y ya tenemos un pequeño catastro de para donde la gente ha pedido permiso para salir sí sí recordemos que para pedir permiso tú tienes que estar en fase 2 y puedes asistir a comunas fase 2 3 4 y 5 perfecto la que se lleva el número 1 es la comuna de coquimbo mira tú mira de coquimbo soy y vengo cantando 12 mil 372 permisos incluyendo los de defensa y justicia qué hijos de puta la conmebol y después podríamos tocar un poquito ese tema pero al segundo y después sí vamos vamos a tocar después pero qué hijos de la de su madre y al ladito la comuna vecina la serena tiene 9517 permisos y esos permisos han sido todos desde santiago o no se especifica no se especifica pero son pocas las otras comunas que están en fase 2 que tienen que pedir permiso así que el grueso es del gran santiago excepto las comunas de alrededor acuérdense que la sacaron a fase 3 el tercer lugar está la comuna del tabo con 9.308 permiso algarrobo tiene 8.700 el quisco 8.324 y gráfica de todo cerquita de santiago la gente como que tiene miedo de salir más lejos si el permiso en sí profe tiene alguna duración específicamente o por ejemplo uno saca el permiso y dice ya voy para tal lado voy a puntarena por ejemplo la medida está si la medida está hasta el 30 de marzo o sea tú puedes decir ya yo voy de aquí hasta el 30 de marzo y no hay problema perfecto ahora si la comuna en la cual tú está veraneando entra en cuarentena te pueden ir a ver a esa dirección a ver si está ahí en cuarentena a poder y no puede ser así si es complicado hay a descantar con ojo entonces si recién en el sexto lugar aparece la comuna de pucón poco 7.758 es que yo creo que la gente tiene menos platita como para ir a comunas así más más puigas claro valparaíso 7.728 villarrica 7.053 viña del mar 6.536 puchón cabí 5.807 en puchón cabí se encuentra parte de zapallar o sea está la comuna de zapallar pero tenemos toda esa zona de cachagua y todas esas zonas está ahí están en esas comunas a que está cerquita cartagena mira cartagua 5.602 panguipullo 4.709 quintero 3.800 pichilemo 3.600 voy a nombrarlo en las que tiran hasta mil más después viene valdivia los vilos papudos santiago puerto monza vallar temo cuantos agasta la ligua con con chillán puerto varas concepción las cabras linares san antonio arica ozono navidad santo domingo talca caldera castro o valle puente alto mira puente al cientos mil ciento sesenta permiso me de gente que quiera vacacionar a puente alto si me hizo 1149 mis peyú y el pueblo de futrono lago ranco copia poto metal caguano constitución los lagos olmo de san carlos quillón san pedro la paz san clemente casablanca las condes 752 cura cautín villa alemana parral maule la florida 719 cunco frutillar colbún ranca agua no imperial punterena puda huela aquí está la comuna más turística de verdad que estaba la lista de reguera crítica 639 permisos en este contexto de los permisos usted encuentra que ha sido más o menos grande en la cantidad de gente que ha pedido permiso para vacacionar yo cuento más o menos tenemos si son pocos cierto son pocos los otros como y que la gente se nota que a lo mejor ha preferido que hace más en la casa que que salir bueno tenemos que pensar que estamos recién en la primera quincena son 234 mil 815 permisos los que se han solicitado hasta el día 10 de enero poco o sea hasta el día 11 de enero perdón poco y poco tiempo y tenemos que ver bueno que hay varias comunes que están en fase 3 pero igual no sé por ejemplo hay permiso para putre tiene un permiso si laguna blanca tiene un permiso cierra corta 3 marilena 4 como una de primavera primavera no sé si cuatro permisos camarones 6 cabodeo no 6 guara 9 huayteca 9 timauquel 10 san gregorio 13 13 permiso si entonces tenemos y todo lo que tenemos valga la redundancia claro calitas y comunes santiago igual es extraño si es muy extraño la verdad es que extraño no pero yo encuentro como le digo que el ratio de permisos que se ha pedido es poco comparado digamos con la gente que obviamente ha salido en años anteriores de vacaciones yo creo que la gente se ha decidido no vacacionar por toda la niestabilidad que hay de si podéis salir si no podéis va a estar cerrado va a estar abierto entonces mejor antes de la eventualidad mejor te caes en la casa claro yo creo que están todos cruzando los dedos que no le atrasen los vuelos que no se lo adelanten que los buses puedan salir que no retrocedan a cuarentena sobre todo ahora que aumentaron los casos tanto al tanto con carreras sí el tema es ese que realmente la autoridad dicen que aumentaron los casos que van a tomar venidas nuevas no se sabe dicen los rumores que santiago vuelva a cuarentena total a otros dicen que no bueno entonces ante esa incertidumbre chuta mejor no no gastarte la plata de la vacación y que te la casa o mejor salir ahora rápido claro antes de pasar a fase 3 o cuando avisen que van a retroceder a cuarentena agarrar tus pilch y partir si es que podéis si bueno o mejor quedarse viendo rolandino y ptb pues profe que le trae la nueva forma de la televisión sabe que tiene más de 7000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo demás 11 mil películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino el más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver de televisión excelente excelente roland si ya tenemos ya sabemos cómo instalar en televisores samsung así que el televisor samsung que siempre tiene atados samsung tiene mucho atados con el tema de la de la aplicación sí 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 contáctese con roland y no hay problema usted puede tener rolandino y ptv en su televisor samsung le vamos a pedir asesoría entonces claro oiga profe y respecto como le decía como usted decía el tema de los permisos y los vuelos habrán cancelado por ejemplo los vuelos para eeuu con toda esta cuestión que pasó el ataque al capitolio parece un hombre de película sí sí ataque al capitolio creo que había una película así ataque a la casa blanca sí pero no al capitolio ah no había una película que se llamaba ataque al capitolio no que yo recuerdo no ahora la de la set claro ahora sí ahora la de la set ya tiene guión oye que huele que huele a mi escudo nomás la semana pasada y por qué fue mira donald trump en un gesto muy democrático y republicano llama y dice entonces el día 6 de enero que era el día del conteo o sea de cuando los delegados de los colegios electorales hacen oficial que Biden iba a ser el nuevo presidente él llama a que toda la gente salga a manifestarse porque él sigue insistiendo que era una trampa it's a trap entonces la gente pro trump fue y se manifestó pero nada hacía pensar que la gente iba a llegar a tanto sin mentir te tienen que haber ido más de 80.000 personas afuera del en las principales calles de Washington se tomaron literalmente se tomaron el capitolio el capitolio entraron a la mala algunos entraron armados hay gente que murió un policía murió también creo que una señora también por ahí murió sí y a los congresistas se le entregó máscara antigase y se les tuvo que sacarse como por la puerta de atrás el capitolio profe para que los demás entiendan es como el congreso acá cierto exactamente ese edificio así que tiene como una cúpula que parece basílica es es que en Estados Unidos tienen tantas cuestiones que el pentágono que el hexágono que la casa blanca que el capitolio entonces sí es verdad pero aquí Trump después va y dice que era culpa del vicepresidente no haber frenado esto antes ¿y por qué culpa del vicepresidente? porque el vicepresidente era el que estaba ahí en el capitolio ¿ya? para el control de los votos ¿eh? entonces él como vicepresidente estando ahí tendría que haber dicho y no ataquen el capitolio ¿eh? pero hay varias teorías aquí dando vueltas si esto no es solamente que que un grupo de extrema derecha como dirían los más los más fanáticos atacó la democracia estadounidense con un autogolpe claro desde Venezuela condenamos este hecho cari raja ¿se puede lo que echaste? no la cosa es que hay varias teorías una de las teorías que son ya hasta aquí estamos fumando opio así pero claro de que efectivamente se busca hacer un autogolpe de estado y entregárselo a Trump otra teoría hablaba de que por mediante la presión podían hacer de que algunos estados cambiaran de opinión pero eso es imposible porque sus colegios electorales ya habían decidido entonces se paralizó el conteo de votos otra opción que no es tan descabellada es que habían militares infiltrados con casco blanco y que tomaron los computadores personales ordenadores o laptops de algunos congresistas demócratas y esto sí que es más complicado porque con eso quieren buscar pruebas de que hay algunos que son mafiosos que están ligados con las mafias locales y que están favoreciendo a grupos de interés entonces desde el partido demócrata en este momento están buscando hacer un impeachment a Donald Trump aunque queden 10 días de gobierno no importa quieren sacarlo igual a la mala para que Donald Trump no abra el tarro sacarlo a la mala significa abrirle algún tipo de juicio alguna cosa así queda como desvalido Trump en ese sentido efectivamente sí un impeachment sería sacarlo hacerle un juicio y sacarlo de la presidencia a pesar de que le quedan ¿cuánto? menos de 10 días porque él tiene que asumir Biden asume el día 20 es un hecho bastante insólito en Estados Unidos que la gente se manifiesta así está muy polarizado el tema en Estados Unidos otra de las teorías que se manejaban también era de que la misma gente de izquierda se hizo pasar por gente pro Trump y que fue a saltar el Capitolio para que en estos días Trump estuviera en la polémica y saliera por la puerta de Trump sí pero la verdad la verdad no creo que sea tan así no yo tampoco juntar a tanto zurdo más fino sí pero igual está lleno de teoría yo creo que cada una puede tener su parte de verdad yo creo que a lo mejor si hubo un pequeño grupo que está incitando de Antifa y que están son cosas serias en todo caso profe allá van y se toman el Capitolio y no tienen nada que ver con aquí van y están contentos porque empiezan a saltar como monos en una plaza porque tienen un par de piedras porque tienen una iglesia no y porque pintan una tatua y se cree en la raja y vayan a decirle que vayan a decir a hacerle algo a los políticos no no se estábamos cuidando claro imagínate que por ejemplo ahí atrás de la iglesia la iglesia que está en San Antonio se llama la iglesia San Francisco justo ahí atrásito está la sede de un partido político así que podían ir para allá ah sí por allá pero no no se atreven no se atreven por la calle Londres París por ahí no se atreven no no se atreven se les consume no ahí está recordado por los mismos soldados por la primera línea entonces con este asalto al Capitolio ¿qué es lo que pasa? Donald Trump queda más solo que Piñera Valdía el Amigo sí y eso sí que es solo sí pues porque tuvo un quiebre con Pence que era el vicepresidente y tiene un quiebre también con los mismos líderes del del partido republicano sabían senadores que estaban con él pero ya después de esto porque igual culpan a Trump porque él fue el que los provocó por así decirlo pero usted cree que los provocó yo sé yo vi un poquito nomás un fragmento del discurso y fue terriblemente masivo porque andamos con cosas pero no sé si los provocó como a ir al Capitolio a a hacer ese tipo de desmanes no no sé es que es muy poco común que en Estados Unidos pasen este tipo de cosas claro pero como le digo usted cree que Trump provocó a la gente como para ir a dejarla cagar al Capitolio así deliberadamente o la verdad fue mal interpretado mira Trump dice lo siguiente caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas y bueno obviamente incluyéndose en la marcha en la cual no participo caminaremos y estaría allí con ustedes repitió no sé si eso incitar después pidió luchar contra el infierno porque si no ya no vas a tener país así que vamos a caminar por la avenida Pensilvania y el Capitolio vamos a intentar darles a nuestros republicanos a los débiles porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda el tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país sé que todos los presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriota hoy veremos si los republicanos se mantienen firmes a favor de la integridad de nuestros electores añadió no sé si se llamará incitación o sea si ese es poder de incitación cualquiera lo quisiera si cualquiera si aquí estamos escuchando por esas palabras que te siguen tantas personas como bien lo estás diciendo bien claro pero no la embarró igual porque quedó terriblemente solo le cerraron las cuentas también de Facebook de Twitter de todos lados de todos lados y el Max Zucker se le echó al tajo si pero mira por acá déjame buscarlo un segundo que tengo las alternativas que tú puedes tomar cuando tú quieras mantener tu libertad de expresión lo que pasa profe es que Amazon Google y Apple también borraron unas aplicaciones similares a Twitter y las borraron de las de las stores que tenían ellos usted no sabía profe o sea se fueron se fueron con con todo no como son terriblemente zurdos se fueron con todo y no deberían o sea si uno la verdad quiere libertad de expresión como tal imagínense la aplicación se llama Parler y es similar a Twitter y después de lo que pasó con Trump Amazon Apple y Google borraron la aplicación o sea no está disponible para descargar hay una aplicación también que se llama Gab y tampoco está disponible para descargar si usted va a la página de Parler puede descargar por ejemplo la APK que es el ejecutable en Android para poner la aplicación pero estas empresas Google y Apple de sus stores las borraron las borraron completamente wow entonces si está bravo el tipo de bloqueo mira Parler es como el nuevo Twitter claro Gab es como el nuevo Facebook y Mewe es como el nuevo Instagram Rumble es como el nuevo YouTube Dukduk Go es el Google sin ocultaciones yo ocupo Dukduk Go Brave Browser yo también lo ocupo es el Chroma que no te espías y Telegram es el WhatsApp seguro no hay que cambiarse nomás profe a estas nuevas plataformas la verdad sabe que le iba a contar una anécdota yo el otro día no sé si usted cachó la noticia de Cavani no que eso mire Cavani en Twitter le puso a un seguidor que creo que no sé si era amigo no tengo idea le dio un agradecimiento porque algo le dijo en Twitter por una cuestión que había ganado a Cavani no sé la verdad no sé mucho muy bien el contexto pero Cavani le puso gracias negrito algo así pero en un contexto coloquial la cuestión es que exacto la Federación de Fútbol inglesa lo sancionó ya la Federación de Fútbol sí eso es lo que entiendo yo la Federación de Fútbol inglesa donde juega él creo que juega el fútbol inglés lo sancionó lo sancionó con partidos y con plata a pagar una multa por haber puesto la palabra negrito por haber tratado a alguien de negrito y yo en la noticia en la noticia que había publicado un diario de acá de Chile puse algo similar ya de que en Latinoamérica se trataba el contexto negro negrito y puse así negro negrito con cariño me tiraron strike en serio me tiraron strike y me bloquearon los comentarios por 24 en Facebook así de progresan wow bueno yo tengo un amigo Antonio Cifuente que le mando un gran saludo a él le pasan bloqueando pero él hace a propósito ¿sí? él ataca a propósito sí ahora lo único que yo quiero decir yo tengo un computador Howard Packard que no sé cómo venderlo negro no puedo colocar HP negro me censuran al tiro esa cuestión te hace que medio raya vamos a una pausa no vamos a una pausa profe también me está dando raya así que ya volvemos con más de Capital de los Simios la capital de los Simios un montón de quedate en casa con Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino IPTV o comunícate directo por WhatsApp al 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta una vez más con tu programa favorito denominado la capital de los simios oh 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 ya en verano en verano cagaitos de calor si pues como siempre si sudando hasta la berenjena hasta las brevas oiga profe donde nos pueden encontrar a la capital la capital usted la puede encontrar amablemente en Spotify antes que den de baja Spotify si ahí usted lo busca capital de los simios con K y nos encuentra en Spotify todos los capítulos del capítulo 7 en adelante ¿por qué el 7? porque Albrea se le olvidó que el servidor no tenía hasta aguantaba 20 capítulos nomás y me tuve que mudar de servidor y perdimos los 7 capítulos ah pero tenemos una solución profesor solamente en Spotify fue eso porque si usted quiere escuchar del capítulo 1 en adelante nos puede encontrar en YouTube ahí está en YouTube también subiendo todos los capítulos todos los días martes como corresponde exacto el día lunes a las 10 de la noche probablemente usted nos esté escuchando por este medio .fm.cl para todo Chile y el mundo excelente en la radio online que la está llevando en este verano buena programación profe muy buena programación escuché cosas nuevas por ahí ¿sí? sí ah genial genial así es que también nos pueden encontrar en redes sociales pero por como les comentamos recién no sabemos cuánto más van a durar estas redes sociales o cuánto más nosotros vamos a durar en ellas o digamos que estaremos en Parler en Gava claro próximamente nos podrás encontrar en Telegram próximamente en Parler claro así que vayan investigando esas redes sociales sí se los dejo ahí como tarea muchachos porque la libertad ante todo pero mientras ¿cómo hace posible que usted no pueda vender un computador un Hewold Prakhan negro ¿cómo no lo va a poder vender? no pues si tengo que poder renovar el equipo o sea tengo que poder venderlo y los locos no te dejan te ponen un strike más encima claro porque dicen que vender ese computador te incita al odio claro qué cuático eso pero si pongo HP blanco no pasa nada no no si el odio es unidireccional nomás para tus surdos para tus progres supremacía blanca total supremacía blanca total tenemos un tema candente que está en este momento está en proceso por así decir que tiene a nuestro gran amigo Epidemia como protagonista nuestro amigo nuestro lindo y hermoso amigo Epidemia hace tiempo que no hablamos de él sí pero yo me acuerdo profe que aquí en este programa empezamos a a decir qué qué podría pasar con este caso se acuerda cuando empezamos a dar pequeñas pinceladas de de lo que estaba pasando con esta con este caso fuimos visionarios como hace 3 o 4 meses fuimos los primeros que hablamos de ITelecom exactamente y dijimos Jadoe esto te va a costar la carrera presidencial sí y ahora se registraron los audios de Jadoe así que el pobrecito está en el ojo del huracán sí pues está en el ojo del huracán sí usted tiene la noticia ahí profe sí mira la tercera reveló un audio una interceptación telefónica así que esto ya es judicial porque si no sería un delito lo que hizo la tercera entonces el alcalde dice yo no he solicitado ni he recibido ni un peso y nos quieren enlodar con supuestos actos de corrupción ay si siempre a él lo están perjudicando si es tan bueno yo tenía una tía que era más mala que el yogurt de pus en serio y siempre era todo y era tan buena ella y era tan gentil ayudaba a tanta gente y la vieja era más mala este viejo igual claro mira imagínate que en Recoleta y en Providencia ocuparon a la misma compañía con la pequeña diferencia de que en Recoleta pidieron 13.156 luminarias en Providencia pidieron 10.536 un poquito menos si pero el costo por luminaria en Providencia fue de 135.693 pesos uno diría ah Recoleta pidió 3.000 luces más entonces le van a hacer un precio digo yo si está comprando el por mayor si el costo por luminaria es de 779.831 pesos cada una si 6 veces más ¿cómo se explica eso? porque a lo mejor la noche es más oscura ya claro tuvieron que poner unos leds más potentes claro y el problema es que Jaude dejó en deudar la municipalidad por 10 años o sea dos periodos y medio y así se quiere meter a la reelección el weá pero si con plata ajena cualquiera hace maravillas claro entonces no y así que eres el presidente que es peor eso es peor y hay gente que lo sigue hay gente que lo sigue claro y dice no si es el mejor alcalde del mundo mundial claro somos el mejor país de Chile hermano bueno es el votante dejado el promedio ahora el texto propiamente tal no sé si este lo tiene por ahí el texto sí a ver déjame buscarlo a mí también tengo un texto por aquí por aquí por acá en el cual sale como precisamente lo que dice parte del diálogo telefónico dice León Marcelo Lefort que es gerente general de ITELCOM dice estoy haciendo una donación te fijas de a poco para que nos entendamos yo conversé estos temas con Daniel y él me manifestó lo mismo que te manifiesto a ti lo cual yo estoy 100% de acuerdo del punto de vista legal no hay ninguna ilegalidad me va a pasar el certificado desde el punto de vista de la licitación es ex post y no ex ante en fin nadie desde el punto de vista legal nos podrá reprochar es desde el punto de vista mediático que lo pueden hacer puede salir más perjudicado todo el que yo pero bueno ay si lo mandó nomás lo mandó nomás y tengo entendido que hay otro donde profundiza un poco más pero no lo tengo acá que habla precisamente que sale el texto completo pero es bastante largo la cosa es que Jadwe si está metido en un tete oiga pero profe en este contexto por ejemplo Jadwe tendría que salir a explicar por qué las luminarias salieron más caras en su comuna que en Providencia por ejemplo efectivamente sí y demostrar cuál era la otra propuesta porque esto es licitación pública por lo tanto cuando se adjudica un ofertante es porque tiene la mejor propuesta la más barata la que te va a entregar mejor calidad o sea son varios factores los que hay que tomar en cuenta ¿y qué fue primero la adjudicación de la cuestión de las luminarias y después la donación o la donación? me parece que la donación viene después pero 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 la donación fue por alguna fundación alguna para la misma municipalidad para la fundación mi casa Jadwe mi bolsillo no puede ser que le haya donado la plata para el tema de la campaña política ¿ya? y eso lo puede hacer legalmente o sea él puede a través del CERVEL donar esa plata pero es sospechosa ¿y usted cree profe que de verdad le vaya a pasar algo vaya a ir a una investigación seria vaya a tener alguna consecuencia de epidemia con todo esto? mira en un primer momento van a ser consecuencias más políticas más que más que legales ¿pero consecuencias legales tendrá alguna? no creo no creo porque hasta el momento no se ha configurado el delito sí que él es un pajarón y que está pagando sobreprecios pero eso en sí no es delito ser weón no es delito si no estaría preso la mitad de Chile pero en todo caso perdón estaría preso el 78% perdón 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 pero tenía que decirlo tenía que decirlo tenía que decirlo me sacó las palabras de la boca pero no esto no lo hizo de weón o sea esto lo hizo como dice el chapurín colorado con premiería baja le evoció en eventosía claro epidemia no tiene ni un pelo de guano eso tengámoslo claro sí pues o sea imagínese el sobreprecio que estuvo pagando yo creo que esa platita debe tenerla por ahí guardada no sé en unas bolsitas con signos de dinero ahí parecía como el tío rico y con el gerente algún arreglo deben tener no sé no sé pero es demasiado turbio y como dice usted dejó en deudar la municipalidad por mucho tiempo claro o sea el alcalde que venga da lo mismo el color político que sea no va a poder deshacer el contrato que es el punto claro pero la justicia en este caso lo podrá hacer no yo sé que no lo va a hacer sí pues pero el que sé cuál es el problema es que aquí los desgraciados hacen y deshacen y pagamos ya o sea terminamos pagando todos nosotros al final sí todos los descarabros que yo a menos que comprueben efectivamente que va a ser muy difícil que comprueben que hubo un pago de una coima o que dentro de esa sobreprecio está el pago de la coima porque así lo hacen en el sobreprecio viene la coima claro por lo tanto después se les devuelve la plata y toda la cuestión pero si por ejemplo Matei tiene sus cifras con la misma empresa por las mismas nominarias y obviamente el precio es mucho menor la justicia no podrá hacer algo como para investigar y parar esos contratos es que como te digo el ser weón no es punible en el país aquí lo único que podríamos decir es que Providencia negoció mejor sus luces que recoleta es la única culpa que podría tener Jado en este momento claro pero como te digo lamentablemente la gente podrá criticarlo podrá pedirle explicaciones podrá no votar por él si es que se tira a candidato a alcalde o a presidente pero entonces que la gente tiene memoria frágil no claro si la gente también es media soperuta en ese sentido va a votar igual porque no encuentran a nadie porque se ríe bonito porque usa lento falta que se deje bigote nomás y puta tiene tiene una estatua ahí al lado de la moneda todo caso si así que esto no va a pasar no creo que mucha cuenta social o digamos pública no le va a pasar cuenta si política puede tener mucha bueno el abogado de Jado también admite que trabajó para gerente de ITelecom pero descarta haber ofrecido dinero al alcalde creen que no son huebres no ve porque yo le decía al principio en podcast que estoy medio desesperanzado porque estamos mal lamentablemente si imagínate lo que dice es en el fondo lo que a él a Jado le preocupa es que las platas lleguen o sea que no pasen por ninguna cuenta de él eso de no tener plata y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas yo generalmente cobro caro entonces es súper justificable lo que es lo que es la boleta ¿cachai? ah claro eso es lo que señala lo que interceptó la PDI chola bueno bueno no la va a salir ni por curado en todo caso así que pero ojalá que la gente esté pendiente no y es fácil robar acá en Chile pero mira sale como un dato al final así ¿eh? el año 2013 el oro de su cuerpo renunció a la precandidatura presidencial por un reportaje sobre su sociedad en el extranjero por algo por mucho menos porque Jado ahora involucraba en graves delitos de corrupción y con un audio más encima que lo estaba perjudicando pero irá a renunciar a la carrera presidencial lo otro que yo no entiendo profe porque este gallo va a la reelección de la alcaldía ¿o no? si pero puede a su vez ser candidato presidencial si sin dejar la alcaldía tiene que renunciar a la alcaldía entonces si él sale electo como alcalde en la semana que él asume tiene que renunciar para ser candidato a la presidencia o a las primarias ah ya dijo la callo claro entonces la prensa dejaron del fin claro y si no sale presidente ya tiene que esperar la próxima elección para poder postularse tiene que esperar la próxima elección pero si dejan la calle obviamente le van a dar un puestito claro está todo fríamente calculado por eso que a mí me asombró mucho la decisión de Lavín que fue de frente y dijo no yo no voy a la elección de las condas bueno Lavín sabe que es lo más probable que sea el próximo presidente de Chile entonces pues te cree profe si así como va si mira no estoy diciendo que me guste pero las cosas como son así como va lo más probable es que sea el próximo presidente de Chile claro pero yo sé que hay una parte en donde no van a votar por Lavín ah no no esa es la zona de Temo Cui Cui en Temo Cui Cui si en Temo Cui Cui no van a votar por Lavín yo quería cerrar solamente lo de Jadwe ah ya ya diciéndole a la gente que si te están poniendo una luminaria en la calle ya y esta te costó cara y no te ilumina nada que le tienen que decir te están cagando tenés que darte cuenta que no te hagan boludo exactamente eso no va a querer cerrar oiga Silvio lo de Temo Cui Cui como decía usted profe esto es un tema bastante complicado de larga data un tema un poquito más serio un tema bravo y más de 800 850 detectives van a un a un operativo en la zona de Temo Cui Cui en la zona donde en la zona de Silla por tráfico de drogas justo en la zona donde había muerto Catillanca donde está la familia Catillanca y lamentablemente muere un oficial de la PDI Luis Morales Balcazar de 34 años con un disparo en el cuello el drama es que a la policía la esperaron con francotiradores armas de largo alcance subametralladora Susi y una preparación bastante bastante potente ellos ya sabían pero frente muy cuicuy estos tipos los narcotraficantes que le iban a hacer esta emboscada entonces exactamente o sea oficialmente no no obvio pero el dato estaba pasado y el problema es quienes sabían esto sabía la policía o sea dentro de estos 850 policías dudo que alguien se le haya escapado por así decirlo o haya dicho porque a los policías le informan siempre a última hora claro al que sí le avisaron era al Instituto Nacional de Derecho Humano y los Defensorías de la Niñez porque lo acompañaron a ellos y eso es real profe disculpe que le pregunte porque yo estuve escuchando unos audios en donde decían que el Instituto de Derecho Humano había dejado desarmada prácticamente la PDI si lo que pasa es que ellos van para velar de que no se cumpla que no se falle con el protocolo ni nada de eso pero son ellos los que podrían haber filtrado la información a eso se refieren con dejar desarmada la PDI claro los otros que podrían haber filtrado la información son los mismos jueces que dieron los permisos porque para poder hacer el allanamiento tuvieron que pedir órdenes judiciales y esas órdenes salieron porque habían pruebas como en cualquier otro allanamiento de cualquier otra parte si esto no es un ataque contra el pueblo mapuche sáquense eso en la cabeza aquí fueron a ver una parte donde estaban cultivando marihuana donde tenían droga y fueron a atacar a un grupo de narcotraficantes esto no tiene nada que ver con la cosa mapuche el drama es que llaman a más de 850 policías aproximadamente el 10% de toda la dotación del país más encima estaba el grupo de operaciones especiales de la de la policía de investigaciones que nos representó en un concurso hace poco ya estaba la elite de la elite de la elite claro y el carabinero muerto era parte de este grupo de elite el PDI perdón el PDI sí claro entonces que venga un grupo supuestamente de vamos a ponerlo de un punto de vista bien amable un grupo de pacíficos comuneros mapuche que se dedican solamente a cultivar la tierra y crear plantitas que vengan y maten y dejen heridos a unos cuantos más grupos tácticos de los más potentes que hay en el mundo ni siquiera de Chile del mundo nada esa no te la compro esto es lo que está terrible enchenado yo profe escuché también algunos audios bueno yo siempre me mandan audios de este tipo no sé si eran reales yo pienso que sí en donde uno de los PDI decía que ellos la verdad que no estaban preparados para lo que se encontraron porque se encontraron con armas de guerra armas de grueso calibre y que ellos la verdad no están preparados para ese tipo de operativos claro o sea ellos van con chaleco antibalas pero el chaleco antibalas no funciona contra un arma de guerra o un calibre 4.3 o algo así no les da va una suma metrallada y no les da no porque no les da entonces aquí tenemos varias aristas primero terminamos de hablar de los hechos lo que ocurrió bueno la PDI al final termina siendo emboscada tenían que realizar un allanamiento a 10 casas logran hacerlo entre 5 y 6 no alcanzan a terminar de hacer el allanamiento completo dentro de este allanamiento la PDI pudo incautar una suma metralladora UCI dos pistolas un cañón adaptado para pistola de aire comprimido un rifle una escopeta seis computadores dos cargadores de pistola cinco cilindros de gas comprimido una escapueta recortada siete cartuchos más de 700 kilos de cannabis una balanza digital 1.277 plantas de marihuana 40 kilos de droga prensada y 12,3 millones efectivos mira que pacífica la comunidad ándale solo en la casa de Jorge Huanchullán se encontraron 500 plantas 14.800 kilos de granel y un revólver y 4,1 millones de pesos estaba peor que el sobrino de Navarro claro y salen al tiro muchos criticando de que es un ataque contra el pueblo mapuche no ah claro mira la comunidad el huerquén Jaime Huanchullán dice esta situación jamás se había visto en el interior de Temucuicui a pesar de que hemos sido víctimas muchos años de violencia represión estatal de parte de los gobiernos por el hecho de ser una comunidad combativa que ha llevado procesos de reclamación territorial mira como en Barça terriblemente Barça no tiene nada que ver una cosa con otra no tiene nada que ver porque acá se está persiguiendo a narcotraficantes y no me vengan a decir que hay que era una plantita no tampoco me vengan a decir hoy pero persiguen a los que la venden no a los que la producen no tampoco porque la cadena hay que cortarla por una parte y si los locos están produciendo droga y droga a gran escala es porque necesitan financiamiento financiamiento para qué exactamente para seguir el terrorismo en el sur para seguir el terrorismo efectivamente y no solo en el sur si se quieren expandir entonces es potente se han abierto dos flancos acá muy muy bravos en el cual la prensa también es culpable porque están mostrando la foto de una de la hija de Camilo Catrillanca que estaba en el suelo supuestamente que la estaban deteniendo colocándole un pie encima mientras se llevaban detenida a la madre y que la niña estuvo detenida en el furgón policial y bla 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 no conversando yo con un amigo me decía que es funcionario PDI me decía que el procedimiento estándar era el siguiente cuando tú detienes a un adulto que está con menores los menores por lo general van a correr a tratar de abrazar al adulto que está siendo detenido claro entonces para evitar eso al menor se le deja inmovilizado en el suelo no se le amarra no se le tortura no se le pisa no se le deja inmovilizado en el suelo por un momento es después cuando al niño se le lleva en el vehículo se le lleva a la comisaría o al retén de la PDI pero no se le deja en una jaula tampoco ni en una celda no obvio entonces de hecho después va el padre de Catrillanca a retirar a la niña y él no quiso firmar el acta donde se le entrega a la niña sin ningún problema sin ningún moretón sin ningún nada ah no la quiso firmar no no la quiso firmar el acta de entrega entonces la PDI dejó constancia también de que el padre el que el abuelo en este caso que la iba a retirar se niega a firmar el acta entonces y ojo que este es un conflicto que tenemos hace mucho tiempo la otra vez cuando se pitearon al gallo a las FARC decía que había nexos con el partido comunista y que el partido comunista estaba entrenando gente en la zona sur del país o sea yo creo que es más que evidente que están entrenando gente en la zona sur para después en un futuro no muy lejano volver a dejarla cagar en el país claro y la defensoría de la niñez en vez de preocuparse de lo que corresponde se mete pero profe si usted sabe tiene una directora ahí de más zurda que bueno niño comunista también claro entonces donde están los donde están los los niños del comisario muerto no tienen derecho a ver a su padre no y también los diputados como Giorgito y como la chancha Boric ahí tuiteando que la represión contra el pueblo mapuche no dijeron absolutamente ninguna palabra ninguna palabra por el PDI muerto ninguna es que eso es lo que llama la atención o sea efectivamente muere un funcionario de la PDI y tú sabes que los de la PDI no se quedan tranquilos ¿te acordás de Italo Noli? ¿cuál? me suena era un loco que estaba robando cables en la pintana le van a hacer un control y el loco se pitea a dos ratis un hombre y una mujer pero al loco lo persiguieron por todo Santiago hasta que lo dieron de baja ahí en San Pablo con Camin y lo acribiaron al loco le pegaron más de 20 tiros porque mató a un rati los ratis no se han acercallado los ratis no se han acercallado tranquilo ahora que van a tener que ir más preparados van a tener que hacer las cuestiones por otro lado no se pero esto es complicado ojo que paso con el ejército estamos en zona de catástrofe el ejército podría haber prestado apoyo si pero yo tengo entendido que eso tiene que tener la venia al presidente es que si está en estado de emergencia y si un operativo tan grande debería haberse involucrado ahí o del ministro del interior en este caso claro el ministro del interior pero ninguno de los dos tuvo digamos la suficiente fuerza como para poder intervenir con el ejército en este caso es que ahí está en el punto hasta cuando estamos permitiendo que un grupo porque para que estamos con cosas esto es un narcoterrorismo si pues pero en estos casos lamentablemente uno siempre dice vamos a a perseguir a los responsables y vamos a poner querellas y vamos y al final no pasa nada hasta las últimas consecuencias y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no pasa nada en verdad no pasa nada entonces usted puede usted puede tener peores consecuencias si sale sin un permiso por esta cuestión de la pandemia a que matara a una persona claro efectivamente entonces el drama es que tenían todas las pruebas tenían los drones habían visto las plantas de marihuana sabían que si tenían tanta marihuana podían estar armados más fuertemente claro entonces porque no fueron pensaron que con el grupo ERTA que el equipo de reacción táctica de la PDI que esos son los bacanes bacanes se le iban a poder imagínate que son más de 800 efectivos si pues yo tengo entendido que era alrededor del 10% el contingente entonces es mucho o sea era mucha gente para que un puñado de terroristas te la ganen no si le pasaron bien el dato no sabemos no sabemos cuántos muertos hubieron por el otro lado si es que hubo no hubieron muertos por el otro lado lo que pasa es que la emboscada fue tal de que el PDI este murió y hay dos que están en el riesgo vital claro más encima todavía hay gente que está porque los locos estaban disparando al cuello y a la zona donde no había echarle con activarlos o sea estaban preparados esta gente es gente entrenada es gente que se entrenó con las FARC es gente que entrenó en La Habana y eso el gobierno lo sabe la PDI lo sabe entonces ¿por qué? ¿por qué esperaron? a lo mejor pucha no quiero la verdad no quiero caer en esto pero a lo mejor el gobierno necesitaba este golpe efectista para poder después utilizar un ataque con todo no profe yo creo que el gobierno no va a hacer absolutamente nada y tampoco va a ir con todo después de esta tragedia que hubo no va a pasar absolutamente nada como siempre como siempre lamentablemente porque esta es la oportunidad para que la gente para que la como decirlo como se llama cuando la voz popular no como se llama cuando tenéis que tener a la gente de tu lado se me olvidó el término no no gacho cuando tenéis que tener a la gente de tu lado opinión pública eso ya este es el momento para que la opinión pública por la muerte del detective apruebe que el gobierno vaya con todo o sea es el momento ideal para que ataquen con militares con PDI con carabineros que vaya y arrasen con todo es que la opinión pública es dispersa y como decíamos también ahora está para que la gente lo asocie no con un tema de que lo están persiguiendo por ser mapuche cosa que no es así es que mire lamentablemente tenemos un parlamentarismo de facto y los que mandan son los parlamentarios no el presidente y el presidente no se va a poner los pantalones con el 4,9% que tiene de aprobación tiene más aprobación la báltica claro tiene más grado la báltica y no se lo va a poner porque a él en el fondo siempre le han importado la encuesta el que dirán y si él por ejemplo manda un contingente mucho más pesado a combatir el terrorismo y en la aerocanía se le van a tirar de partida todos los parlamentarios surdos se le va a tirar la gente que también es inundante ignorante en el tema y va a bajar su aprobación y eso es lo que le importa mucho es que entonces el culpable aquí también es el director de la PDI yo creo que también el director de la PDI está mandando a su gente a morir yo creo que también el director de la PDI en cierto sentido se vendió después de todo el estallido y la cuestión de la pandemia se tranquilizó un poco yo tengo entendido que los RATI o la PDI estaban entre comillas más seguros y que no le iban a mandar a hacer nada extraño porque estaban dejando pasar a los migrantes por la cordillera así tranquilamente claro entonces que están como coludidos por así decirlo sí pues bueno ojalá que se vengue bueno no venganza la venganza nunca es buena matar a la venganza pero no no que se vengue que se haga justicia no que se haga justicia que se termine esta cuestión yo creo que tiene que haber que vayan que revisen todo lo que tengan no puede ser que no funcione el estado de derecho en una zona específica no puede ser que el gobierno tenga miedo de que la gente haga efectiva la ley la ley la ley chilena de que no pueda entrar censistas de que no pueda entrar nadie del Inadi que no pueda entrar no sé gente imposta interna por ponerte un ejemplo chuta profe están quemando escuelas están quemando mira lo que le pasó a Orwell Casanova ah claro Orwell Casanova el agricultor que mataron sí pues el agricultor que mataron que también está relacionado con esto porque él era él era candidato a concejal claro y tengo entendido que lo mataron por primero ser militante de la UDI y porque él estaba llamaba fuertemente que los agricultores se unieran para defenderse de estos terroristas claro y lo mataron le tiraron un disparo en el rostro en el rostro o sea ni siquiera o sea ataúd cerrado exactamente y qué va a pasar no le va a pasar nada a estos tipos mira tenemos por ahí el audio de cuando llega el ministro del interior ah de veras llegó al funeral de este agricultor sí pues a ver llegó a dar el pésame claro analicémoslo un poquito y veamos qué es lo que ocurre ya pues la verdadera ofensa lo que usted va a hacer para acá a que viene a que viene a que viene de repente igual dan ganas de decir de esa cuestión al ministro si su cara por favor no no lo voy a escuchar porque usted es un carajo usted es un carajo no lo dejen si entras te voy a forrar si entras te voy a forrar que te quede claro es que no voy a entrar no voy a entrar si no entras no entras porque usted es un carajo la impotencia que tiene ese señor señor es un carajo no necesito conversar contigo carajo nadie quiere conversar contigo es que estos tipos no hacen nada al final no se ponen los pantalones por nada puras promesas puras mentiras esa es la verdad nos vamos a querellar nos vamos a querellar y que sacan como manifestar la condolencia ahora ojo el ministro del interior es de la UDI entonces él fue a ver si religionario también si pero si pero si pero como ministro de la condolencia claro de que sirve se van a ir de condolencia en condolencia no y hijo se lo dije a Sebastián Peñera porque lo conozco ponte los pantalones obvio el terrorismo ha sido nada por todos lados y si ustedes no ponen los pantalones firme bueno pero estamos acá estamos acá estamos acá en el hotel más lufoso claro oiga fuerte fuerte de verdad pero mira yo entiendo la impotencia de la gente o sea y esto se sabe hace rato van a seguir esperando que maten a más gente si van a seguir esperando y van a seguir matando a más gente y en la Orocanía no va a pasar absolutamente nada no la van a intervenir como se debe y va a llegar otro gobierno y si es un gobierno de izquierda menos va a ser algo en la Orocanía y va a ir adquiriendo más fuerza y más fuerza por eso tenés que pararlo ahora que está bueno no creo que esté en pañales esto tenés que haberlo parado hace años sí pero no lo han hecho o sea y mira la gente a lo mejor me va a disculpar que pueda tener esta esta parada como como más por así decirlo violenta pero no no es violento es simplemente que se respete el estado de derecho en Chile no hay personas que puedan estar por sobre la ley en este caso y esta gente si está por sobre la ley esta gente es delincuente aquí no estamos hablando de que el mapuche sea el malo no estamos hablando en contra de la causa mapuche es otra cosa completamente diferente es que profe los zurdos les conviene meter al mapuche entre comillas así como mete el golpe de estado en todo en este caso ellos meten al mapuche y el mapuche y el mapuche no es el mapuche yo creo que la mayoría la gran mayoría de ellos quiere vivir tranquilo en paz quiere vivir en armonía con las demás culturas con sus tierras y todo eso pero los zurdos siempre meten eso para aprovechar el tema político igual que el tema del golpe hasta el día de hoy lo sacan como la vieja confiable mira de nuevo estoy con rabia vamos a una pausa mejor no vamos a una pausa si ya tengo más rabia aquí ha estado de eso el programa así que ya vamos a venir con algo más lúdico si ya volvemos con más de capital de los simios la capital de los simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios en verano con calor mucho calor mucho calor y en vacaciones también y que se puede hacer en vacaciones profe ver las series ver las películas y toda la televisión en vivo que nos trae Rolandino PTV por supuesto que trae la nueva forma de ver televisión más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido de audio más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino el más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión bravo grande Roland excelente si pues efectivamente usted nombra a capital de los simios usted llama a Roland y le dice ¿sabe qué? quiero contratar IPTV pero vengo parte de capital de los simios pero adelante por favor pase usted pase usted después de usted no será mucha molestia no es ninguna si pues así que el Roland nos va a atender y les va a hacer un cariñito de parte de la capital claro si pues oiga profe estuvo como denso el segundo bloque del programa me dejó como como raro bueno estamos recién en la primera semana de enero y ya tenemos toda esta cuestión si pues profe se viene bravo el 2021 no yo estoy más asustado la nueva sepa que la vacuna que los mapuches terroristas ojo no son todos lo repito son un grupito chicos pero que tienen las cosas claro y más encima tenemos elección de constituyente elecciones presidenciales elecciones de alcalde de core de core no profe no me diga nada yo la verdad que estoy asustado estoy más asustado que Florcita Motuba con querella hoy se hacía el loco el viejo chico si si para que andamos con cosas si no pero ha sabido guardar un mesurado silencio si también toda la gente del fraude amplio está ahí como chute ya ve ahora que hacemos claro sabíamos que era loco pero no sabíamos que tanto claro también estoy más asustado que la conmebol si de eso tenemos que hablar tenemos que tocar un poquito ese tema si pues hijos de la chingadera hijos de la pera claro el día jueves pasado se suponía que tenía que jugar Coquimbo Unido con defensa y justicia la semifinal de la Copa Sudamericana en Coquimbo ya pasa lo siguiente se supone que el el equipo de defensa y justicia solicitó un vuelo charter directamente hacia la Serena cosa que el gobierno de Chile se lo negó porque todos los vuelos que están pasando tienen que pasar por Santiago claro el plantel de Junior no tuvo problema con eso llegaron a Santiago y después de una hora más a la Serena el plantel del estudiante de Mérida no tuvo problema con eso vino y lo mismo pero no estos argentinos siendo exquisitos dieron una cláusula de que nosotros llegamos a Santiago y por lo tanto el estadio tiene que estar a no más de 150 kilómetros entonces obligan a que Coquimbo tenga que venir a jugar a Santiago dos días antes del partido ya otra cancha que no conocen obviamente la conocen más que los argentinos pero no es su cancha claro, obvio ventajitas deportivas sí, pues los argentinos al momento de entrar a Chile se descubre que hay tres que tienen coronavirus ahora sí el gobierno de Chile supuestamente en ocho horas tenía que entregarle los resultados se demoró doce ministerio de salud gobierno de Chile la cosa es que como un poquito más de dos horas antes del partido van y dicen no ustedes tienen coronavirus tenemos tres casos de coronavirus y el resto de los jugadores por ser contacto estrecho se van a quedar en el hotel y entran en cuarentena por lo tanto tienen que quedarse once días en Santiago imagínate la Conmebol estaba re caliente imagínate que suspendían el partido técnicamente Chile no suspendió el partido porque solamente ellos colocaron la medida sanitaria el que tenía que suspender el partido era la Conmebol que empezó a hacer negociaciones con el gobierno de Chile y decía mira ya déjame estos tres jugadores que están positivos en coronavirus déjalo y que juegue el resto y el gobierno de Chile le dijo que no que no se podía entonces la Conmebol dijo ya ok se van a gocer aplica aplica el reglamento dice el punto cuatro el partido se suspende y en el punto cuatro dice el partido si hay algún problema se van a trasladar a Asunción Paraguay donde el gobierno paraguayo dentro de su brillante medida sanitaria no tiene el concepto de contacto estrecho por lo tanto solamente los que tengan coronavirus no más van a no pueden no pueden ingresar al país el resto sí o sea salió peor salió peor porque ahora Coquín Unido va a tener que ir a jugar a Paraguay el partido de local el día 12 el día martes 12 de la hora de enero y la vuelta la va a tener que jugar el día sábado pero la juegan igualmente ya si la van a jugar en Argentina igual o sea totalmente perjudicado Coquín Unido fue y dijo no para la cuestión nosotros si nos presentamos a jugar no es culpa nuestra que ustedes sean lo irresponsable que no se han hecho ningún PSR antes de salir y estén esperando hacerse el PSR acá claro era responsabilidad del equipo argentino venir con jugadores sanos por lo tanto ustedes no se presentaron Manacuea nosotros quisimos el 3-0 y que se les pase Bocoy y la vuelta en vez de Asunción vamos a jugar directamente a Buenos Aires pero eso obviamente que la Conmebol no va a no, no te la va a aguantar porque la Conmebol están mandando a los argentinos claro entonces el señor Domínguez que está metido ahí que es parte que es amigo del accionista de Defensa de Justicia era que no ah claro de nuevo la misma vicio y las mismas mañas de antes puta con jado con el jado de pelado no pasan estas cosas no pasan estas cosas no pasan estas cosas podrán decir lo que quieran dejar pero no pasan estas cosas entonces lo otro que está legando Coquimbo es que se juegue partido único el día 12 ahí en Asunción así como ya nos quitaron la localidad porque en el fondo te están diciendo lo siguiente yo como equipo local que me porto bien hago bien las cosas viene el equipo visitante quien no hace bien las cosas se porta mal y me castigan a mi no tiene que ver no tiene lógica no tiene ninguna lógica entonces este día lunes la dirigencia chilena que pesa menos que paquete cabrita van a ir a a dejarle una carta diciéndolo muy enojado que están todos que terrible que terrible que terrible no y estaban enojados porque en el gobierno de Chile tampoco querían dejar salir a los jugadores argentinos o sea al final fue el presidente el que tuvo que firmar una orden para que los dejaran salir y se fueron en dos aviones un avión iba los tres contagiados y en el otro avión iba el resto del plantel imagínese tres contagiados pero ojalá que se hayan contagiado 15 jugadores y que tengan que ir a jugar con juveniles con los cabros chicos con la guagua claro por cagones por cagones si oiga perdón yo tenía un mensaje creo que era de twitter en donde le decían a defensa y justicia argentinos cagones les dio miedo de venir a jugar aquí a cuquimbo argentinos mafiosos y ahí mismo defensa y justicia se defiende y dice somos un estudio jurídico con alcance de nombre pero estamos de acuerdo contigo está bueno está bueno si no se le hizo a la argentina para que andamos dientes 5 o 6 goles en paraguay para que se queden bien callados y con la de más grande todavía claro y que no le quiten puntos por secretaría ni ninguna tontera a Coquimbo porque en el fondo Coquimbo no tenía la culpa de nada no si ellos tendrían que haber traído especialista si si tanto les costaba eso claro entonces yo creo que quisieron meter la cuchufleta así como para ver si pasa estos tres jugadores eso ya es maldad esa cuestión es que tratar de buscar la quinta pata al gato si ya es un descontagiado no ya es maldad ya sigo con rabia más en rabia todavía más en rabia el programa de la rabia se va a llamar este capítulo oiga profe pero ya salgamos de la rabia y todo eso y cuéntenos que nos trae para esta semana ay para ti les tengo algo lindo tierno hermoso relajado sin rabia sin rabia mira una de las grandes sorpresas que me llevé esta semana que empecé a ver en youtube que mucha gente estaba hablando de la nueva película de Disney Soul Disney y Pixar ya que va tanto críticas buenas como críticas malas dije ya las vamos a ver y la verdad me sorprendió pero me sorprendió gratamente que buena película bien hecha es buenísima yo he visto los trailers por ahí a medio pasar nomás pero la verdad es que no le he puesto mucha atención mira en cuanto a trama la voy a dividir en dos partes la recomendación que voy a hacer para no hacer spoiler porque me gustó tanto que voy a hacer un video que lo voy a subir durante la semana con un análisis profundo de la película Soul a ese nivel buena y vamos a tocar los temas filosóficos que se dan vamos a tocar varias aristas que son bastante entretenidas y interesantes de revisar pero primero la calidad de la animación es excelente o sea hay partes que tú de repente pensáis que son reales se ve muy bien la película se ve se siente muy bien se ve muy real en las primeras escenas se ve el gallo tocando el piano y las notas que tocan son efectivamente las notas que tocan el piano entonces hay una concordancia con eso porque en otro lado se ve que la persona toca y como que menea las manos no aquí se nota que toca como corresponde y notas difíciles o sea era una animación muy difícil y sale fluida sale bonita se ve muy bien entonces por ese lado excelente la trama tú empezás a ver la película y como a los 5 minutos 5 o 7 minutos se te olvida que no la habían presentado la película no ha sido presentada viene el desarrollo del acto 1 un desenlace bien potente y pum te encontré con la película dice Walt Disney es presente y ahí recién te acordáis que no habían presentado la película le encontré un recurso genial y en el fondo cuenta la historia de cómo son las almas cómo se forman las almas y no te meten la clásica cuestión religiosa es muy delicado con eso juega muy bien simplemente te dice que hay un un gran antes y un gran después ya en medio estamos nosotros y te hace pasearte por las corrientes el método cartesiano después te hace cuestionarte si era cartesiano o existencialista con Yal por Sartre para terminar golpeándote en la cara con el con el nihilismo y Nietzsche y los que cachan un poquito filosofía van a ver que se va dando vuelta la película entre medio de estas tres grandes tramas que son las tres grandes fases de la filosofía una música pero tan espectacular tan bien tocado el jazz que tocan ahí porque un jazz claro es uno de estos jazz que se dan en festivales jazz fusión mira es cortito para que no se aburran pero es tan bacán y es tan potente que te dan ganas de seguir escuchando está tan bien tocado está muy bien dirigido esta película habla de un personaje un personaje negro afrodescendiente de color no no bueno es negro y está protagonizado por Jamie Fox Jamie Fox ustedes se preguntarán quién diablo es Jamie Fox fue el que hizo la película Ray de Ray Charles el que también hizo la película con Tom Cruise que se llama que se llama que se llama Colateral cuando el loco hasta exista hoy que buena esa película hoy que buena esa película ya el mismo la lo acompaña Tina Frey ¿quién es Tina Frey? una mina que está en Saturday Night Live 30 Rock cuando la vean la van a caer muy famosa bueno obviamente no la van a ver pero porque está haciendo un papel pero ¿cómo te muestran lo que es el gran antes y el gran después? porque esto no es spoiler porque así parte la película es muy bacán es muy juega muy bien es muy sutil como juega con el tema de la muerte y y cómo está hecho o sea para niños porque muchos dicen no esta película es para adultos mira todas las películas de Pixar son para adultos para que estamos con cosas claro pero los niños si la van a disfrutar tiene gags interesantes cuando se pone a hablar de física cuántica se pone a hablar de física cuántica en la película ya en serio pero te toca en menos de un minuto ah bueno entonces no te satura no es nerd la película sino que incluso te deja para la gente que no sabe algunas cosas te deja así como ¿y esto qué será? te da las ganas de seguir investigando entonces los niños no se van a aburrir tiene los clásicos chistes no tiene los chistes de peos como de Adam Sandler sino que son chistes más inteligentes por así tienen chistes en doble sentido ah también sí pero que es para adultos no son sexuales pero sí son humor negro claro tiene humor negro que es como para para adultos pero Disney más haciendo humor negro sí sí por eso digo que que dije ah Disney pero no aquí se nota la mano de Pixar y se nota la mano de Pixar es muy bien porque está como digo muy bien desarrollada la película esta película te la puedes encontrar en la plataforma de Disney más dura una hora cuarenta minutos es bastante cortita cien minutos se te hace muy rápida tiene sus momentos no es una película de lacrimógena ojo no vaya a llorar como con Coco ah ya no es para verla con una cajita de pañuelos tizos no con Coco en las escenas finales todo el mundo lloraba y decían que con la canción recuérdame si no lloraba y era porque no tenía alma ya yo lloré después de esa canción cuando vuelven al otro año ah ya o esa cena me partió si si no pero Coco Coco si es más lacrimógena en ese sentido son como emociones más fuertes acá las emociones que te provocan son como decirlo más como de autodescubrimiento más como de reflexión de como ah lo entendí todo claro ahora tiene el significado de la vida claro literalmente si y te hace valorar la vida por los pequeños momentos que tiene la vida y también te hace sentir que la vida no es importante o sea tiene una una podría sonar como incongruencia pero lo plasman de una forma tan elegante y tan bonita que en el fondo te están diciendo no importa lo que tú hagas tú vales hongo nadie se va a preocupar por ti tu existencia es vacía tu existencia es efímera da lo mismo lo que hagas tú al universo no le importas qué mensaje más hermoso que ese porque te libra de una predestinación y tiene muchos otros mensajes más este uno de los mensajes que te va entregando la película por lo tanto si la quieren ver con niños véanla con niños mayores de 7 años porque si son menores de 7 años se les van a aburrir pero niños mayores de 7 años ojalá ojalá que la puedan ver que la puedan ver en idioma original con subtítulos ah usted la recomienda en idioma original con subtítulos si la voz de Jamie Foxx es otra cosa que raro profe que haya visto una película así porque yo sé que a usted le gusta doblada me encanta doblada pero no prefiero subtitular esta vez recomendación totalmente no se pierda durante la semana que voy a estar subiendo un video con voy a entrar en más detalles de las corrientes filosóficas que habla la película algunos easter eggs otras cosas pero ahí voy a hacerla con spoiler así que ah ya tiene para ver la película ahora claro tiene para ver la película ahora y después pueden pasar a ver la crítica y decirle si le gusta si no le gusta que la película como digo ha causado revuelo a algunos les gustó a otros no unos dicen que se puede ver con niños otros dicen que no que los niños no van a entender nada y que los vaya a terminar asustando no 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 véala tranquila con niños pero como digo mayores de 7 años ojalá que puedan leer ojalá que sepan leer bueno a los 7 años ya deberían leer más o menos rápido a los 10 años ya además también así que que no tengan problema para leer los subtítulos ahora se van en el Güelen y en el Everest sin subtítulos ahí la ven sin subtítulos claro si por favor porque van a tener harto tiempo para ver películas por la cuarentena que les va a tocar exacto no van a volver muy luego al colegio así que eso y usted Don Station que nos trae para esta semana mire profe yo esta semana comencé a jugar el juego Call of Duty Modern Warfare pero empecé a jugar el juego que se lanzó en 2019 bueno la verdad que está bastante entretenido me gustó mucho está bastante realista el juego también es muy como decirlo es muy inmersivo y también muy denso en algunas partes tiene parte muy violenta muy muy como decirlo muy chocante yo por ejemplo para darle un pequeño spoiler en la segunda misión hay un ataque terrorista a la ciudad de Londres en donde se ve la gente arrancando se ven de estos típicos gallos que andan con las bombas amarradas al cuerpo destruyendo el metro destruyendo autos matando gente a sangre fría y todo esto por digamos progresismo que se está dando en el mundo de dejar a las como decir a las autoridades o a a los que tienen que tener la fuerza dejarlos sin sin la fuerza letal que deben que deben tener lo que pasa acá exactamente quitando la atribución a carabineros quitando la atribución a carabineros entonces uno de los soldados en ese en ese capítulo dice hasta cuando y como que se enoja pero no la verdad es que está está muy muy larraja los geográficos son increíbles sobre todo en xbox one x ya está basado en la época actual si pues está basado en una guerra ficticia obviamente en época actual 2020 2021 pero si profe tiene muchas pero muchas referencias históricas ah que buena ya pero son pequeños guiños que a lo mejor por ejemplo uno va a tener que poder rebuscarlos para poder entenderlos ya estos ataques por ejemplo de londres que salen en el juego hacen referencia por ejemplo a los ataques que se vivieron creo que en el año 2005 si porque primero fue madrid no pues madrid fue el 2001 no 2011 claro londres 2005 claro en el año 2005 en londres y también hay un ataque porque después esto va pasando por varias etapas y también va pasando como van en misiones uno va pasando por varias ciudades y uno se va por ejemplo a siria a países de jala jala como dijiste y tiene por ejemplo una parte en donde usted puede manejar drones para hacer explotar a camaradas digamos o a capitani que van en algún helicóptero o que van en algún auto lo puede hacer explotar con un drone Mitch lo mismo que pasó con el líder de exactamente le hace referencia a usted algo así entonces tiene muchas de esas pequeñas referencias del juego que la pueden encontrar de manera histórica de hecho me gustaría que en nuestras redes sociales y también en el youtube dejarles este tipo de referencias que tiene el juego para que ustedes después cuando ya lo hayan terminado digan ah claro este juego tenía referencia a tal hecho histórico bueno ¿cuánto dura más o menos el juego ese? mire tiene aproximadamente 10 misiones ya que estas son las misiones de la campaña principal por decirlo así el juego debe tener una duración entre 10 a 12 horas por ejemplo la campaña principal pero también está incluido el Call of Duty Warzone dentro de el paquete de Call of Duty que viene con este juego Call of Duty Warzone es un juego multiplataforma como decíamos la semana pasada y también este mismo juego tiene sus propios multijugadores tengo una pregunta diga mire por ejemplo en este juego si tú no cumples la misión tienes que volver a repetirla o irremediablemente la terminas pasando no este juego es de ensayo y de error más que nada uno cuando porque como el juego es en primera persona uno va disparando va pasando de etapa y al momento de morir o al momento de terminar digamos tiene que ir repitiendo cada vez que uno lo matan tiene que volver a intentar ah o sea que para una persona como yo sería un juego como de 50 a 60 horas exactamente no hay y según la dificultad claro entonces usted va a tener para todo el año ese juego no tiene un game over como tal ya ya y eso es lo bueno bueno puede ser bueno o mal según el punto de vista pero la dificultad por ejemplo en normal o un poco en difícil es bastante peluar porque ya con 2-3 disparos el personaje se muere y tiene que volver a empezar de hecho a mí la primera emisión me costó un poco pasarla por lo mismo porque no estoy jugando en el modo más fácil por decir ya wow pero la verdad el juego es muy muy recomendable está muy bien logrado los gráficos como le digo son excelentes está disponible para Windows para PlayStation 4 y para Xbox One ya y siempre la posibilidad de jugarlo en la Xbox X Series si la tienen jueganla ahí porque va a subir los frames y lo van a poder jugar más fluidamente ¿cuánto cuesta? este juego está costando alrededor de 45-50 mil pesos no ha bajado a pesar de que fuera un juego de 2019 de formato físico no ha bajado de los 40-45 mil pesos ya estuvo en oferta el 2020 a fines de 2020 más o menos 30-35 mil pesos pero no baja sobre todo la versión de Xbox One que es como la más difícil de conseguir en este tiempo ¿pero no vale? ¿cómo? ¿los vale? no, los vale totalmente la versión de PlayStation 4 es un poquito más asequible y también obviamente está la opción de comprarlo de manera digital que ahí si sale más barato porque de repente hay oferta en la PlayStation Store o si no en la Microsoft Store oiga Don Estichio yo le tengo otra consulta con respecto a otro juego dígame y no me importa hacerle publicidad a otros youtubers las cosas cuando son buenas son buenas ¿qué le pareció lo que hizo Dio Script con el Metal Gear Solid 2? no, el último video que déjeme decirle que una obra de arte profe maravilloso maravilloso yo lo venía diciendo creo que hace unos podcast anteriores de cómo era este juego lo maravilloso que era lo futurista que era los presagios que tenía y Dio no, me sacó las palabras de la boca y el video que tiene es pero sin palabras lo vamos a dejar entonces por ahí por Facebook yo creo que lo vamos a tirar sí, la verdad es que sí podríamos tirarlo porque es imperdible todo aquel que haya jugado al Metal Gear Solid 2 debe ver el video de Dio y los que no han jugado la verdad es que tiene bastante spoiler no sé si se los recomiendo verlos pero pero un video que después de jugar el juego tienen que verlo sí o sí porque el juego en sí es muy cómo decirlo es muy difícil de entender a la primera y el título del video también es como extraño es como el juego que mató al videojuego exactamente es como wow lo que pasa es que el punto de vista que hace Dio de ese juego muy poca gente lo tiene asumido o muy poca gente lo vio y esa fue la intención del director o del creador de ese juego jugar contigo en el fondo trollearte en el fondo y también darte las advertencias de lo que se venía imagínense juego de 2001 de lo que venía en el futuro así que espectacular el video de Dio recomendado 100% y eso estamos llegando al final pues maestro sí pues estamos llegando al final pues profe y a nuestro penúltimo capítulo de la capital también penúltimo capítulo sí de la temporada así que sí pues para la próxima semana guarden key guarden potencia porque vamos vamos a tratar de hacer una despedida así como épica de esta primera temporada de la capital de los simios nos han acompañado durante 46 capítulos van a ser 47 bastantes capítulos casi todo el año prácticamente así que nos vamos a tomar un descanso merecido creo yo igual les vamos a dejar material para que ustedes puedan disfrutar pero va a ser algo más algo más pequeño algo más no va a ser el podcast propiamente tal que con ese yo creo que vamos a volver en marzo ya ni siquiera vamos a tener festival de viña para analizar no no vamos a tener festival de viña no vamos a tener nada pero creo que van a ser un programa de televisión alusivo sería bastante fome pero bueno hay que ver cómo termina funcionando eso yo le quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo Benja que sé que nos está escuchando que me pidió que le mandara un saludo grande Benja un saludo si que era lo que tú le querías decir que se comprara un que no se comprara ese disco duro que se comprara un disco duro estado sólido ah claro así que lo escuchaste bien Jacob en el disco duro estado sólido no mecánico sólido ya ya por mi parte eso esperando para la próxima semana que esta semana sea tranquila y relajada no tan cargada como esta la que pasó si estuvo muy densa esta semana de noticias muy mucha tragedia mucha cosa mucha tontera ojalá que sea un poco más lúdica la próxima semana si lo otro que se me olvida la película Soul la pueden encontrar también obviamente en Rolandini PTV exactamente ahí está en calidad HD está subtitulada está dobla está toda así que si pues ahí la pueden ver tranquilamente perfecto y eso pues agradecido también de la gente que nos escucha que nos sigue que nos aguanta que nos quiere que nos critica y nada pues volvemos la próxima semana con el último capítulo de la temporada el último capítulo el último un abrazo a todos cuídense harto pasen los chanchos saquen el permiso para poder salir de vacaciones y chau 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 la capital de los simios chau 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 Gracias.